Sesión de récord para el DAX alemán que avanza más de un 2% y se sitúa por encima de los 12.000 puntos, récord histórico para este índice. Parece que los inversores confían en el programa de compras del BCE y en que la debilidad del euro va a beneficiar a las compañías exportadoras alemanas. El IBEX 35 no consigue los niveles de avance del resto de Europa pero sí que cierra con una subida del 0,73%. Dentro de nuestro selectivo, Ferrovial se sitúa al frente de las ganancias con un avance del 2,40%. RBC ha elevado el precio objetivo de sus acciones hasta los 22 euros por acción. Con los mismos avances vemos a Inditex gracias a la mejora de valoración de Berkley. OHL completa el podio y las que más bajan a Bengoa, Día y Técnica reunidas. Para José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamania. Mientras Telefónica, Repsol y Santander no recuperen el tono muscular. Puede ser difícil que el IBEX ataque resistencias. Hoy en los mercados la prima de riesgo está por debajo de los 90 puntos básicos y el West Texas ha caído. El crudo ligero norteamericano ha tocado niveles que no se veían desde marzo de 2009. Ya saben que aquí en bolsamania.com tienen toda la información financiera.